Carolina ¿Por qué te has ido sin hablar? Carolina No es justo verte así marchar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirándote atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mí Carolina De vida es nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirándote hacia atrás Carolina, Carolina Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirándote hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina, Carolina Con mis pensamientos Con mis pensamientos Con mis pensamientos Y ya me querías Y ya me querías bien Tu mirada Buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años Pocos años ganados Al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida Que nada esperaba También te quería bien Extrañaba Extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba Con volverte a ver Y entre tanto Te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña De largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada Quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo Me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía Que la iba a perder Y es que el alma Estaba cambiando De niña a mujer Ya quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía Que la iba a perder Y es que el alma Estaba cambiando De niña a mujer La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Cada mañana al salir de tu casa dispuesto a empezar una nueva jornada pedile a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas y en el trabajo al volverte a encontrar con amigos que sea un encuentro feliz por la alegría, por el nuevo día que van a vivir, luego al final de esa nueva jornada empieces a andar el camino a tu casa con el deseo de ir al encuentro de quienes te aguardan y con tu gente rodeado de amor no te olvides de darle las gracias a Dios por esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga hermano del alma que seas feliz que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga hermano del alma que seas feliz En cada cosa que vas a emprender Llega en tu corazón la esperanza y la fe Que en tu camino no falte el amor Que haya siempre un amigo Y con tu gente rodeado de amor No te olvides de darle las gracias a Dios Por esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Hermano del alma Que seas feliz Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Hermano del alma Que seas feliz Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga, hermano del alma Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, separar mi barco con rumbo norte En el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa o viento, verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajarito Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar A mi viejo desván, ¿por qué fue? No lo sé Qué impaciente subí sin saber para qué Algo me hizo pensar que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor Allí estaba en un papel en que yo lo envolví Su color carmesí se borró con los años Y pensé cual loco fui al perder este amor que tal vez no merecí Y ahora es una religión Un millón de su cabello a un conservo para mí Un millón de su cabello que por fin encontré Un millón de su cabello que desde hoy veneraré Un millón de su cabello que desde hoy veneraré Y sentir la emoción de su cabello que desde hoy veneraré Y sentir la emoción de sufrir y querer recordando el ayer que no puede volver Y era un millón de su cabello que desde hoy veneraré Y era un hada creer y el milagro esperar de volver a nacer y volverla a encontrar Un millón de su cabello a un conservo para mí Un millón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi brazo una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la carcelera de algún cine continuado o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas las cosas de este amor. Te propongo un amanecer cualquiera aferrado de mi brazo compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas las cosas de este amor. Te propongo un amanecer cualquiera aferrado de mi brazo compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. El amor A orillas del mundo después de la mar Cruzando la tierra existe un lugar Es un valle verde cubierto de luz A donde los sueños saben despertar Un lugar donde el otoño tiene flor Donde el cielo es más azul y siempre hay sol Y no hay ambiciones, triunfos ni fracasos Y la única bandera es el amor A orillas del mundo después de la mar No existen fronteras y un niño es el rey Que reina sin fuerza, sin cetro y con ley Porque solo sabe decir la verdad Un lugar donde el otoño tiene flor Donde el cielo es más azul y siempre hay sol Y no hay ambiciones, triunfos ni fracasos Y la única bandera es el amor Y la única bandera es el amor Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Yes Aventura Yo te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Y se ve tu vida Y se ve tu vida Aunque al barrio eterno Por pensar que era Absoluto dueño de tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar retirado en un rincón Pensando que un día Fuiste tan inreino Y hoy de todo eso Mis cenizas quedan Aprendido que la soledad Castillo Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Y lo solo de tus labios La piedad Que me vuelvas a amar Perdóname Ya no siento penas Porque mis heridas Se han cerrado por completo Y de tu amor Queda un sentimiento Amargo y oscuro Del que ya no sueño Volveré a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte Que no soy de piedra Tampoco la masa Para cual tú llevas Hoy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Quiereme Lo he dejado atrás Perdóname Tu amor valo y traicionero No puedo volver jamás Merezco de ti Ya no más La oportunidad Hoy somos por los opuestos Por tu golpe y tu crueldad Nunca vi en ti sol Yo soy tu rey Con la oscuridad No lo vuelvo a ser Vete porque mis deseos Lo entregabas a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Aventura Mi fuenda He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Yo no soy la masa Para cual tú llevas Hoy de mesa en mesa Por favor Ya no pidas más Quiereme Lo he dejado atrás Perdóname Tu amor valo y traicionero No puedo volver jamás Merezco de ti Ya no más La oportunidad Hoy somos por los opuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Yo soy tu rey Con la oscuridad No lo vuelvo a ser Vete porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Perdóname Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algepiras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el jugo y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de vereda Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguarde sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo En la madera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo 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 Olvida aquel instante en que con tanto miedo Te dije, temeroso, que habríamos de renunciar Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso Que aunque nos causa llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad Yo seguiré venciendo el peligro de quererte Tú seguirás viviendo la angustia de pecar Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando sin olvidarnos más Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sol que no nos deja luz Pero a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías Por sobre todas las cosas, mi mundo serás tú Aunque todo se oponga Tú estarás en mi vida Estarás como estrella Como en el mar va jugando Y olvidándolo todo, seguiremos pecando Yo seguiré venciendo el peligro de quererte Tú seguirás viviendo la angustia de pecar Es mejor que sigamos hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más